Bajo, bajo es allá donde está la naciente, no es ahí, es más acá. Sí, pero en la naciente es que nosotros le salimos por detrás a ella. Ok, nos vamos hasta la naciente entonces. Sí. Y le salen por detrás. Pasemos. Fíjame, agarremos el frente, ya márquenos para allá. Ya no regresa. No, pero las cosas son ellos estos, porque si nos vamos por aquí nos van a engorrar. Sí. No, no, no. Vean, en este momento, vean, si les pecan de aquí, salen, ¿verdad? Entonces cúbranse. Ok, vamos bien. Porque ya empezó. Sí. Así que cuando se arriesgan. Sí, pero están ahí. No, están ahí. Sí, pero márquenos y el otro van para allá. Juan, cúbrase. No quiero que lo saquen rápido. No quiero que lo saquen rápido. No quiero que lo suave donde le dieron esta bien ah si ya vi la pintura si quieres suba vaya por aca directo voy para allá no le dispare mas a ella estuvo bien si le dieron dos si si el que pep 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya lo eliminaron! Creo que fue allá donde lo cambió Todavía quedó muchos 3, con este 4 3, con este 4 3, con este 4